La empresa que lo lleva actualmente le han hecho seis otros sí, ya administrativamente ya no se puede hacer, ya se necesita contratar otro operador y así allá estamos estudiando una revisión de hacer una empresa descentralizada, que sea pública-privada, donde podamos garantizar más trabajo y más oportunidades a la gente, donde podamos ser equitativos tanto el público como privado, el público garantice la operabilidad con un privado que inyecte el músculo financiero y podamos garantizar trabajo y un mejor servicio con calidad a todo el monteriano. Y mi propuesta es en crear una empresa descentralizada, público-privada. Y dentro de esa misma empresa podemos garantizar otros servicios, como es la limpieza de parques, la reforestación, todo lo que tiene que ver también con espacio público. Esta empresa garantizaría todo lo que tiene que ver con servicios para la comunidad del municipio de Montería. Yo sí quiero hacer tarifa diferencial, que sea por estratos, que los estratos uno o dos paguen menos y que el tema empresarial hay que darle oportunidad para que crea en Montería y crea empresa en nuestro municipio. No podemos ahogar todo el tema empresarial y el tema industrial del municipio de Montería con tanto sobrecosto en todo lo que tiene que ver con el alumbrado público, con todo el tema de embellecimiento de parques. Y hacia allá vamos, hacia una empresa descentralizada, que el municipio tenga el gran manejo.